tan lindo tan lindo bueno muchísimas gracias pues sí gracias a todos bienvenidos queremos hablarle un poco acerca de lo que nos gusta a nosotras que es la música en este caso la música medicina también vamos a hablar un poco este de la conciencia y también de la voz este para todos aquellos que están interesados en cantar aprender a expresar todos esos sentimientos que están aquí en el alma y que quieren ser expresados así es amigo bueno muy felices de estar aquí muy digamos complacidas y honradas además de que nos hayan tomado en cuenta y de que justamente podemos regalarle a ustedes un poco de lo que nos gusta hacer es cantar y yo creo que este se trata de que nos llenemos de esa vibra de esa bonita energía de cantar y de hacer que todo lo que tenga nuestro cuerpo se convierta en una energía sanadora para ustedes entonces hablando de energía luz yo quería aquí tenemos como una conversa de amigas y comadres y todos los que lo que saben de que es esa complicidad de cantar y hacer música juntas yo quería empezar comentándoles a todos que para poder hablar de voz de conciencia de música medicina de canciones tenemos que hablar de vibración que te parece me parece muy bien me parece que somos vibración todo nuestro ser y todo este planeta está hecho de energía así es entonces es como la base de todo cada una de esas vibraciones nos van a hacer resonar de una manera u otra así es es como si estas ondas vibratorias que están alrededor de todo de lo material y de lo inmaterial vienen a impactarnos y vienen a trabajar en nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo físico está está digamos de alguna manera conectándose con esa energía y con esa vibración y es por eso que aprovechamos esta forma de conectarnos para darles a través de la música esta vibración sin embargo desde la conciencia pura decimos hacia dónde vamos a dirigir la vibración hacia dónde la quiero dirigir porque si de pronto lo que es lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo no está en orden o no está en coherencia no podemos entregar esa vibración exacto y cuando estamos aquí de este lado es una responsabilidad muy grande porque estamos entregando nuestra energía a otras personas y esa energía se verá proyectar este y luego la otra persona la va a sentir en una forma de emoción entonces eso va a ser en nuestra responsabilidad que energía queremos mandar hacia las demás personas y que queremos que el mundo reciba cuál es la energía que necesitamos ahorita en el mundo así es y fíjate que hablando de esta energía que recibimos en forma de vibración ahí y cuando dices tenemos la responsabilidad ahí es donde tenemos que hablar de conciencia cómo hemos trabajado nuestra conciencia para que esa vibración llegue no solamente a los que nos escuchen sino a nosotras mismas yo siempre he dicho que desde que empezamos a trabajar con la música medicina con la voz con los instrumentos ancestrales vinimos a sanarnos ya nosotras mismas exactamente yo me he maravillado a mí misma y me impresionado yo quiero decir impresionado porque primero que nada yo hace muy pocos años bueno tal vez 10 años que estoy escribiendo conscientemente pero también es como que es algo que te llega divino es tu ser superior bajando tu información y yo me sorprendo a mí misma porque los mensajes son para mí la gente esos meses son para mí en ese momento y luego tú lo compartes y nos damos cuenta que todos estamos conectados y que muchas veces sentimos lo mismo y es por eso que nos identificamos con la letra o con la vibración de esos acordes de la música así es y sin embargo sin embargo hay información que baja y me pasa cuando de pronto estoy en meditación o estoy en un estado de conciencia un poco más claro y más consciente desde esa claridad que podamos recibir de todo empezamos a canalizar información que pronto es tuya pero no es tuya pero es del que tengo cerca pero es de eso que estoy percibiendo de afuera pero y entonces es como que hace una convergencia mi experiencia la experiencia del otro y lo que estoy sintiendo en ese momento para escribir por eso también siento que es bien importante siento que primero me gustaría decir que es muy importante que todas esas personas que es que sienten dentro dentro de sí mismos un llamado para cantar o para escribir no necesitan ser en músicos desde niños que todos nos han criado como pensando que debemos esto obviamente estudiar es importante practicar es muy importante pero más importante es la intención y ese propósito que nace en nuestra alma entonces si tienen una intención una vez que ya la tengan si se ponen en la energía correcta por ejemplo en un momento de meditación en un momento de conectarse consigo mismo prendiendo un copalito estando en una naturaleza cuando se conecten consigo mismo les va a bajar la información que ustedes quieran sí pero vamos a irnos un poquito a la práctica y quiero regalarles un pedacito de una canción bien interesante y que y que es bien antiguo dentro de este mundo de la medicina de la música medicina bueno lucecita va a acompañar con el tambor chamánico hay aprovecho de hacer un paréntesis para todas las personas que están conectadas miguel primera por ahí habló gracias por conectarnos con la música medicina por ahí florencia trujillo gracias 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 y bueno vamos a disfrutar de lo que realmente vinimos a hacer de que es cantar con el corazón y quienes lo sepan quienes sepan esta cancioncita acompáñenlo vamos a hacer esta canción completa 3 en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas estrellitas mamá en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas mamá se están conectadas agua de luz agua de luce agua de las estrellas pachamama vienes del cielo agua de luce agua de estrellas pachamama vienes del cielo Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante Sana, sana, sana corazón, agua bendita Calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante Sana, sana, sana corazón, agua bendita Calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá Muy bien, ajó, 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 ajó Y muchísimas gracias por escucharnos Lo que quería era hacer un previo de qué sienten con la música medicina Esta es una canción bien antigua dentro del mundo de la medicina Donde sentimos que el agua y que la energía de este elemento poderoso de purificación Nos cae y es como un baño Y la canción en sí es como un bálsamo Es como un baño que refresca ¿Cómo la sentiste a tu luz? Pues la sentí emocionada, feliz y hablándole a la Pachamama Y pidiéndole todo lo que nosotros, sabes, como que en el momento que la estás cantando La vas sintiendo y vas pidiendo lo que tu cuerpo, la energía de tu cuerpo necesita Sí, de la energía del alma Así es Entonces cuando quiero, quiero, bueno, Bella, mis hermanas Colibri Y todos los que están ahí hablando, me encanta que se conecten Porque sé que a través de nuestra voz También hay muchas personas que están sintiendo lo mismo con nosotros Entonces cuando hablamos y entendemos cómo es que el agua a través de una canción nos está limpiando También estamos trabajando la vibración del agua Estamos trabajando la conciencia de que lo que digo y lo que canto Y los tonos que le pongo en el instrumento también van acompañando esa vibración Que va llegando y va haciendo el trabajo en cada una de las células de nuestro cuerpo Cuando decimos que vamos a trabajar la música como elemento para transformar esta conciencia Y para transformar cada una de nuestras células y nuestro cuerpo físico Lo hacemos desde la responsabilidad de que nosotras también estamos trabajando con eso Exacto Y hablando de esos acordes y esas resonancias Yo quería aprovechar este espacio para decir que muchas personas Las mismas personas que hablé antes que tienen ese llamado A veces no saben cuál es el mejor momento para empezar Pero simplemente cuando tú te conectas con tu ser superior Cuando tú empiezas a desarrollar tu parte espiritual La parte espiritual se puede desarrollar de millones de maneras La manera que tú lo sientas Cuando tú empiezas a conectarte con tu ser superior De alguna manera van a empezar a llegar Puede ser letras, puede ser imágenes, puede ser inclusive acordes La gente piensa que si no se saben los acordes no pueden hacer una canción Pero resulta que cuando tú haces un sonido con la boca Como Esos son acordes que aunque no sepas cuáles son Luego ya tú puedes crear la canción como por decirte En tus ojos se agua infinita Cuando la persona que escribió eso estaba creando acordes Y a la vez estabas creando la letra Puedes hacerla de maneras diferentes Pero lo importante es que lo hagas Solamente déjate llevar Y después que te dejen llevar todo su ser Así es Y fíjate que uniendo eso que estás haciendo Es darle la importancia a la voz Hay personas que primero se han bloqueado De expresarse a través de algo tan importante Como es el chakra de la garganta Y cuando digo esto No es solamente para cantar Sino también para hablar Por diferentes situaciones Y por diferentes formas De que vinimos a transitar en este presente A trabajar nuestros traumas A elevarnos Y a de alguna forma evolucionar También tenemos que trabajar ciertas cosas Como eso de que no estoy lista para cantar O no estoy lista para expresar Y también Primero somos los principales Y los primeros que nos hacemos el juicio De que canto feo Ah, es que yo me escucho mal Es que me escucho Y es que les quiero decir A todos Todos tienen una voz hermosa Distinta Es como la huella distal La voz es totalmente distinta Para cada uno Porque depende De nuestra estructura física De nuestro ADN Del lugar donde vivimos Del lugar donde nacemos Entonces no puedo pretender Cantar igual que luz Yo no canto igual que luz Nunca Nosotras Aunque somos hermanas Del camino del corazón Tenemos una estructura física Completamente distinta Y por lo tanto No solamente cantamos distinto Sino también que hablamos distinto Entonces no se sientan limitados Al decir Es que yo no puedo cantar igual O que yo no puedo Otra cosa No puedo tocar Y de eso quiero que me cuentes Porque tú eres una maestra Que empezaste a escribir canciones Empezaste a ponerle melodía A frase Sin poder tocar un instrumento Exacto No hay que tener limitaciones Bueno yo como no sabía tocar Ningún instrumento Grababa en el celular Imagínate Yo escuchaba una melodía Dentro de mí Y empezaba a tararear La melodía Que yo iba sacando Inclusive cuando me estaba bañando Cuando iba manejando Lo que sé Y luego que ya Más o menos iba Melodía Iba sacando la letra Iba escribiendo en el celular Y de la misma vez Para que no se me olvidara La melodía Porque no sabía escribir La melodía Y entonces lo grababa Entonces no Como que No hay que tener límites Como dice Lili Lo importante Para toda la cosa Que vamos a hacer en la vida Es hacerlo Y practicarlo Porque es la única manera De mejorar Una vez que lo empiezas a hacer Si te buscas un maestro Como esta señorita Que está aquí Que es una maestra De canto increíble Y que aunque ustedes No lo crean Pues todo el tiempo Que estoy con ella Estoy aprendiendo Y me está enseñando Y si piensan que es canto lindo Pues denle las gracias Porque ella está tratando De sacar mi voz de adentro Porque son muy penosas Entonces si necesitan un maestro Busquen un maestro Pero lo que tienen que hacer Es practicar Y poner la intención Es todo Una vez que ustedes Están listos Aparecen los maestros Y una vez que tú Pones toda la intención El universo conspira A tu favor Así es Y bueno Y volviendo otra vez Con el tema de la voz Me encanta que Nos hayas enseñado A través de tu experiencia Porque tu primera forma De expresar Lo que llevas por dentro Ha sido creando Frases sanadoras Súper hermosas Y letras Que de alguna manera Han cambiado La historia De muchas personas De las que te escuchamos Y lo digo así Porque también la tomo para mí Y ha sido un privilegio La voz La voz ha sido el primer instrumento Que el hombre Ha conocido en el mundo La voz ha sido No solamente Un elemento Para comunicarme Con el otro O el otro ser O mi otro semejante Sino también Para comunicarme Con todos los espacios Con todos los seres invisibles O con todos los Digamos que Los espacios etéreos ¿No? Durante la historia O a través de la historia Hemos visto Como muchas civilizaciones Han desarrollado A partir de la voz A partir de lo que pueden cantar A partir de lo que pueden hablar O a partir de lo que puedan Expresar Hasta con sonidos Y hablando de esto De esta forma De comunicarnos A través de sonido Porque a veces Ni siquiera la frase Ni siquiera la letra Sino es como tú Tu voz Llena de toda la intención Y todo un propósito A través de un sonido Puede No solamente elevar Y transformar la conciencia Sino de alguna manera Hacer los cambios necesarios Que se den En todos los cuerpos En los cuerpos mentales Físicos Emocionales En los cuerpos etéreos Y quiero hacer un ejercicio Que me va a acompañar Luz con la Con la maraca Para que Más o menos Tengamos un conocimiento De lo que es El ícaro O esta forma de cantar Que muchos ancestros En muchas tradiciones En muchas culturas A través de la historia Han hecho Para consagrar Cada uno de sus espacios Para ritualizar Sus reuniones Sus círculos ¿No? Y simplemente Lo hacemos Creando Una Un sonido Acompáñenme 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 Pues así Con esa intención Con un propósito Y con repetir Ciertas sílabas O cierto sonido Creamos estos ícaros Que para nuestros ancestros Han sido Formas Importantes Y muy Muy fuertes De conexión Con lo Eterio Y con lo físico Y es importante Que sepamos Porque a veces Repetimos Frases Y repetimos Sonidos Que Imitando cualquier otra cosa Y no nos damos cuenta Del poder Que tiene Esa frecuencia Y esa vibración Entonces quiero que Aprendan Que se les quede Como esa curiosidad Y que todos Los que estén viendo Y los que están por ver También puedan entender Un poco Del poder Que tienen de la voz Así que A trabajarla Desde lo que yo soy Desde lo que yo siento Desde lo que mi maestro Superior me dice Trabaja la voz Como un elemento Importante No solamente Para comunicarte Con el otro Sino también Para sanarte Y para sanar Al otro Sí Y también Quería como aprovechar Este momento Para hablar un poco Porque estamos hablando De música Música consciente Música medicina Yo pienso Y no sé qué piensas tú Yo pienso que Toda la música Que existe Es medicina Nos ayuda a sanar Y dependiendo De lo que De lo que tú sientas O que tú interpretes Dentro de ti Cuando escuchas una melodía Te puede llevar A sanar Y te puede llevar A momentos tristes Que a veces Son buenos Para ser sanados Porque necesitas Llegar a esa energía Para sanar Definitivamente Tu alma Y después Hay otras canciones Que te llevan Hacia la alegría Hacia la felicidad O hacia la conciencia Al despertar espiritual Claro Y cuando Fíjate que Cuando ya sabemos Que conciencia Es sabiduría Y cuando yo sé Que a través De transitar Por la emoción Es que voy a sanarla Entonces no puedo Hacer juicios Sobre las otras Músicas que hay Porque finalmente Si entendemos Que todo es medicina Todo lo que está Fuera de nosotros También nos puede sanar Pero yo elijo Con libre albedrío Donde me quedo Yo puedo transitar Por un bolero Puedo transitar Por una música Que me anime A activar mi cuerpo físico Y a movernos Porque también El movimiento Es sanador Pero elijo Y me quedo Con una de estas No podemos Dentro de todo Este mundo maravilloso Donde esta gama De posibilidades De expresión No podemos Seguir etiquetando O tildando O negando Cualquier otra Cosa que no sea Música medicina Tenemos que integrar Lo importante Es la conciencia Que tú tengas Y como Cómo tu ser Lo recibe Y cómo también Lo das Cuando lo interpretas O cuando lo escribes O cuando Haces una melodía Porque también Melodías sin letras También te pueden llevar A un estado energético Sí señor Así es El sonido Simplemente Y es tan fácil Luz Cuando nosotros Tenemos Bueno Las que hemos sido madres Como Luz y yo Tenemos a nuestro bebé En nuestros brazos Y empezamos a hacerle Una nana ¿No? Como Eso es tan Pero tan Calmador Para ellos Entonces Solamente hacer el ejercicio De yo imaginarme Sentirme en los brazos De mamá Cuando mamá Me está consintiendo Y me está Cantando Ese sonido Que viene de adentro Eso es un sonido Tan tranquilizante Y que te ayuda Enseguida Te equilibra Y te armoniza Todo tu Tu sistema Entonces No necesitamos Ser grandes maestros De la letra De la composición Ni ir tampoco A No sé A los mejores Conservatorios Para aprender A hacer la música Sino más bien Hazlo desde el amor Hazlo del corazón Hazlo desde lo más profundo De tus células Exprésate Canta Y disfruta la vida Pues sí ¿Qué te parece si le arreglamos Otra canción así? Y hablando de cantar Me encanta esto Me encanta esto Porque Esta canción Es una invitación Para que todos Aquellos que sientan El llamado de cantar Lo puedan hacer Y dice así Canta pajarito Canta pajarito Canta pajarito Canta pajarito Aunque no estés 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 En tu vida Somos niños Medicina Cantándole a la vida Somos niños Medicina Cantándole a la vida La música Es nuestra voz Y es lo que necesitamos Para el amor La música Es nuestra voz Y es lo que necesitamos Para el amor Somos gente de esperanza Es tiempo de alianza Somos gente de esperanza Es tiempo de alianza La música Es nuestra voz Y es lo que necesitamos Para el amor La música Es nuestra voz Y es lo que necesitamos Para el amor Canta pajarito Canta pajarito Canta pajarito Canta pajarito Canta pajarito Aunque no estés Aunque no estés Aunque no estés En tu vida Aunque no estés Aunque no estés aunque no estés en su vida. Así es, canta, 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 donde estés, canta. Que cante tu alma, que se exprese. Si no quieres cantar, usa el don de la palabra, pero exprésate. Así es, así que el llamado es para que te puedas expresar desde las diferentes formas del arte. Así que aquí estamos nosotras para ayudarte, para acompañarte y para sostenerte si quieres meterte en este mundo del canto. Gracias. Qué belleza. Que hace poquito lanzó sus nuevas canciones de YouTube y ha tenido que expresar su alma con unas bellezas de canciones que tiene por ahí. Vayan a escucharlo. Vayan a escuchar a Martín, que para nosotros fue una sorpresa. Gracias, gracias. Gracias. Sí, las encuentran en YouTube como Lluvia Solar Remix. Bueno, pero sigamos hablando de ustedes porque son nuestras invitadas ya llenando este congreso de energía para el cierre. Claudia Rebolledo dice, bonita enseñanza. Y bueno, creo que alcanzaron a leer por ahí un poco. Miguel Primera dice, gracias por expandir conciencia a través de la música. Aquí hay un mensaje que me gustó porque está un poquito amplio. Dice, me parece muy hermoso, generoso y compasivo ver a tantas reunidas hablando y pensando en amor, paz y unidad. Qué lindo. Podríamos estar, no sé, un fin de semana ansiosos para ir a la pachanga y en la pachanga ver con quién nos peleamos o con quién nos discutimos, etc. Pero ese mundo viejo ya quedó atrás y ahora está nuestra pachanga. Escuchar música, medicina, escuchar a Luz, escuchar a Aileen. Amigos, las encuentran en Spotify, en YouTube. Se nos fue el tiempo, pero ustedes nos tienen un regalazo que lo vamos a sortear en este momento. Y es una sesión de canto. En un minutito cuéntenos de qué se trata y los participantes desde ya pueden escribir numeral canto sagrado, numeral canto sagrado. Cuéntenos de qué es, qué es este regalo. Bueno, mira, es una clase, es una clase privada que puede ser online o presencial. La vamos a dar entre Luz y yo. Bueno, ok, porque vamos a sacar lo mejor de cada uno de ustedes para que puedan expresar a través de notas, melodías y frases la música que llevan por dentro. Así que vamos a ver quién es el ganador. Wow, qué lindo, gracias, gracias. Pues aquí voy a compartir pantalla, así es como se debe escribir, todo pegadito, canto sagrado, puede ser en minúsculas o mayúsculas, pero que tenga el numeral y que esté todo pegadito. Numeral canto sagrado, váyanse uniendo, el sistema nos dice que hay 10, 11, 12 personas registradas. Vamos, anímense que como Luz y Ailín nos insistieron, todos cantamos lindo, necesitamos es encontrar nuestro estilo y yo diría que más que eso, Claudia me insiste mucho, canta, la verdad yo sí pienso que tengo voz de tarro para cantar, pero a veces me animo por aquí muy a solas y creo que es súper importante conectar la garganta con el corazón. Y cuando nos escuchamos con amor, entonces ya no queremos imitar a ninguno de los cantantes allá afuera, sino que encontramos nuestra propia voz y eso es muy lindo. Y gracias por inspirarnos y por ayudarnos a hacerlo. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti por la invitación. Vamos, vamos, numeral canto sagrado, hay 17 personas registradas, pues vamos con ese sorteo. Ahí va, 19 personas registradas, a ver un segundito si se registra alguien más. Vamos, anímense, numeral canto sagrado, numeral canto sagrado. Vamos, numeral canto sagrado, anímense con esa voz que van a tener un par de maestras impresionantes. Bueno, el tiempo sí no se detiene, entonces vamos a sortear, changuitos, crezos, dedos cruzados, mucha energía, mucha energía para el ganador. Vamos a ver qué nos dice el sistema. Genis Surmay Barba, felicitaciones, Genis. Felicitaciones, Genis. Pues, por favor, me envías un WhatsApp a la radio que diga canto sagrado. Con que diga canto sagrado ya vamos a saber de qué se trata. Por favor, al más uno, 786-203-4489, más uno, 786-203-4489. Nuestro próximo invitado, que es Gonzalo Gallo, no se conecta aún, vamos a esperarlo. Y mientras tanto, pues, si entran más mensajes, los podemos leer. ¿Qué te parece, Luz y Ailín, si nos leen ese mensajito que acaba de llegar ahí? Sí, mira, de una tremenda mujer, mujerosa, sí, grandísima, bella, Tatiana, dice, la música medicina de Ailín ha llegado a llenar el espíritu de los niños y jóvenes y las mamás de Gigi's Playhouse. Un abrazo para mis niños, pronto nos veremos. Así que gracias por esa oportunidad de ir a regalarle un poquito de lo que soy, un poquito de mi vibración. Gracias, Tatiana. Bien, bueno, Gonzalo está ahí viendo si se puede conectar. Pues no sé si es mucho pedir que nos canten otra rica. ¿Pero que no? Por favor, si eso es lo que nos gusta. Vamos a hacer un poco ukulele. Vamos a hacer, este es el hit que ha encantado a todo el mundo, especialmente a Máximo. Máximo, aunque no nos estés viendo, te la dedico. Este es para ti. Eres tan diferente, como un exacto eres tú. Entiendes lo que pasa, no entiendes lo que sientes. Pero estás aquí, por una razón, viniste a expandir todo tu amor. Porque eres una salmilla estelar, quieres un ser demasiado especial. Eres de otro planeta, eres la vida en la tierra. Eres una luz divina, que hoy viniste a ti tu luz. Porque eres un guerrero de la luz. Y a veces descansarte tanto no sé, pero sé que puedes aprender. Te despedazarte desinteres, pero renaces cuando lo enteras. Y un pedacito de tu alma muere, pero renaces como ave feliz. Tus sentimientos se hacen profundo, porque tu amor va a cambiar al mundo. Porque eres una semilla estelar. Y eres un ser demasiado especial, tú eres de otro planeta. Eres la vida en la tierra, eres una luz divina. Que hoy viniste a ti tu amor, porque eres un guerrero de la luz. ¡Vabanan, que balan, que balan, que balan, que balan, que balan! Que balan, que balan, que balan, que balan, que balan. Porque eres una semilla estelar. Eres un ser de lo más especial, tú eres de otro planeta. Eres la vida en la tierra. Eres una luz divina, que hoy viniste a expandir tu luz. Porque eres un guerrero de la luz. ¡Bravo! ¡Qué belleza! Muchísimas gracias, bendiciones, bendiciones. Y esperamos que nos acompañen próximo, en nuestras próximas aventuras. ¡Vamos! Así será. ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! Perdón, perdón que las corté un poquito. ¡Gesos a todos! ¡Besos, besos, las amamos! ¡No dejen de ver y seguir viendo el Congreso Online! ¡El Mundo Despierta no ha acabado!